¡Hola, bienvenidos a un nuevo video con La Galarza! Como se están dando cuenta, el día de hoy, pues bueno, tenemos una súper invitada ahí con ustedes... ¡Sofia! ¡Sofi Chaparro! ¿Qué vamos a hacer hoy, Sofis? Les contamos que vamos a hacer un video súper chévere. El video se trata de retos y de verdades. ¿Verdad o reto? Hicimos dos bolsitas, una es de verdad y otra es de reto. Entonces, la idea es la siguiente. Aviatoriamente, vamos a ir sacando como un papelito en cada una de las bolsas y nos va a tocar hacer cosas muy difíciles. Ella va a perder... No, jamás. Vamos a hacer piedras, papel o tijera para ver cuál es la perdedora y cuál es la que va a empezar. ¡Papel o tijera! ¿Qué es lo más loco que has hecho por un chico? Pues si eso se vaya, te voy a dejar literal todo tirado acá en calle. Todos literalmente están viendo todas mis cosas y yo desesperada, ¿viste? Como que no, stop. O sea, literal, ya estaba que me iba y no, como que a lo último llegué, no, como que no, o sea, no me veo ya en ese momento de mi vida. Entonces, yo sé como que no, me voy a dejar. ¡Papel que vamos a hacer la perdedora! ¿Cuándo te dice más? ¡Ay, broma embarazo! Está acá, llamar, hacer una llamada y decir que está embarazada. ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? Bien, ¿sofis tú? Bien, bebé. ¿Qué? ¿Te tengo que contar algo? ¿Qué pasó? Es que hace un rato me lo hice del periódico. Que hay una moda, a lo bien. ¿Vos qué me recomiendas? ¿Que me haga una fea de embarazo o algo así? No, bebé. No sé si se va a comer. Voy a poner una boa para hacer una prueba. ¿Será que estoy embarazada? No, no, no quiero ser bien. Ya veo que no pueda. Si algo ahorita va a tu casa, es que estaba recogiendo unas cosas, pues me acompañaba a comprar la prueba, pues porque yo creo que estoy embarazada. No, te voy a callar, es una boa. No sé qué hacer. No, 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 no. Yo no quiero ser tía todavía, ya le digo. Ahorita yo le escribo para llegar a su casa y hacemos la prueba. Bueno, ¿y será que la puede dejar llegar? ¿Usted me cree? Saluda, saluda a la cámara. ¡Saluda! Ay, no, te amo, Estupida. Que te martí. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! Es muy mala. Lo que ella no quería porque te puso súper mega. O sea, díganme, yo me demoré un montón maquillándome de todo y me tocó. Y yo que maquilló bien horrible. Maquillando, yo ya estaba de más caliente. ¿Qué es? Es de Robo. Ay, esto era lo que necesitaba. Algo muy delicado. Espérate, es cosa delicada. Es lo que quiere decir, es delicada. ¿Cuál es el más oscuro? El... Espero que sea real, ¿es el más oscuro? Es algo que su maquillaje es muy suave, bueno. Están armadas en una ojera más grande de las que yo tengo. Por favor, no te rías, no te puedes mover mientras hago mi medicap. ¿Qué falta? Ya. Me mató ya todo. Ah, bueno, ya, eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Nos pides suscribirte! ¡Nos pides suscribirte por allá! No, no quiero ni video. ¡Oh! ¡Diva! ¡Diva, re diva! O sea, mírenme esto. ¿Qué es lo más infantil que todavía hace? Les cuento que yo, desde pequeñas, con un vicio, que es hacer una tienda de cabello todo el tiempo, ya para dormir, y hacerlo así, así. Yo tomaba el tetero y yo era así, con el tetero ahí, me lo colocaba como, no sé, una cosa que me lo sostuviera, y yo tomaba el tetero y ahí, así. Te has obsesionado con un crush famoso, yo creo que sí, la obsesión más grande, cuando tenía como que 13 años, yo amaba, así, con mi vida, una banda que se llamaba Los de Adentro, yo amaba localizar a lo más seguro, o sea, un tatuaje de una estrella en el cuello, y yo era así, súper groovy, la única banda que tuvo el cartel era de ellos, a lo amado. Y a Sebastián Martínez, también, yo era súper fan, y el man también, con la protagonista de la novela, si fueras mi esposo. ¡Ah, sí! Se va a comer un huevo fruto. No, ese huevo está muy grande, por ahí dicen que esto es proteína, entonces me está haciendo un bien. ¡Mamá! O sea, se... ¡Botálo ahí! No, yo me tragué. ¡Se lo trago! No, se los juro, yo no hubiera podido. Yo no hubiera podido. ¡Ay, no, Sofía, es muy dura! O sea, yo odio el huevo inmensamente. ¡Wow! Bueno, te ganaste un aplauso. Muy bien. Sofía me va a vestir con la ropa más horrible que encuentre en la casa. Pues ya solo la pinta y así me va a tocar hasta el final. Y con ustedes... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Parece los zapatos de los claros de sopera! Mira... ¡Denita con, mi amor! Escríbelo. O sea, es algo muy passionista para el frío que hace en Cali. La chaqueta que no puede faltar. Y por si sale solecita, la gorra y la de acá. Un boy que siempre está en el punto, el short, porque es que ojalá es que a veces aquí es de mucho calor. Pero pues para no exhibirnos tanto, colocamos un pantalocito debajo. O sea, no hay sexo. Obvio. No, sí. ¡Rejia! ¡Rejia! Y pues obviamente el favorito que le da el doctor. No, pero es que me tocó el cargue así. Hasta el final del video. Yo fui a ver el clóset de Estefanía. Que esto... No era fácil. Fue un poco difícil, la verdad. Como dan cuenta, yo tengo vainas demasiado raras. ¿Qué es lo que la mayoría de gente piensa de ti y es totalmente falso? Yo creo que lo que la mayoría de gente piensa de mí es que soy súper creía. Talmente falso. Porque es que yo literalmente cuando salgo a la calle, muchas veces yo estoy como en mis cosas y estoy como súper seria. Siempre soy muy seria, pero pues cuando estoy como en confianza ya... Estás como en tu cuento. Ajá, no. Exacto. En lo mío, entonces siempre soy como que... Pero ya cuando, digamos, me conocen, me dicen, ah, no. Sí, a mí me pasa como algo muy similar también. Porque como que obvio, cada uno está como en lo suyo, pero no... Y el show, tú no sé, siempre como... ¿Cuál ha sido tu peor pinta y foto? Yo creo que esto es de los peores. Ustedes saben que todo es con actitud. Bueno, en serio, esto yo creo que es de los peores, pero en la vida real, real que yo dije, me lo puse, que yo me he vestido muy mal en esta vida. Pero uno de los consejos que les doy, en serio, tanto la moda y el maquillaje es de probarlo. Y si no te lanzas a probar nuevas cosas, nuevos diseños o cosas que te gusten que sean tu estilo, pues nunca creo que vas a salir de lo mismo. Este sí es terrible. Ay, Dios mío, perdóname, es un estrés. Este fue una sustentación en la universidad. ¡Ay, no! Ese sí fue el peor, te lo juro. Es que el peor, o sea, yo esta foto yo la tengo bloqueada. Fue un espantapávaro ahí, iba a volar. No, les voy a contar la historia de esta foto. Bueno, se la voy a poner por acá para que realmente... Yo había recién llegado a Bogotá, se imaginan, como calentano y no tenía ropa. Yo no sé qué pensaba en la vida, te lo juro. Y me puse eso, eso era de mi mamá, de hace como 10 ciclos y me lo puse. No, no se nota, pero no se nota. Mezcla extraña. Aquí no dice cómase, aquí no dice un te seco. Yo no sé. Bueno, entonces le haz una mascarilla. Hágalo. Vamos a hacerle una mezcla extraña a Sophie como mascarilla. La revolvemos toda y se la untamos en la cama. Que no comer más, por favor. Vamos a comenzar en esta mezcla extraña con un poquito de miel. Un poquito. Más gruesa. Ok. Esencia de bailarina. Un poquito. Salta de soya. Umagi. Que hace mucho lejos, no ahora. Te lo tienes que echar muy bien las lentejas, porque si no te las... No puse la mascarilla. No puse la mascarilla. Bueno, chicos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, denle manita arriba. Y Sophie, ponés la cara, se lo va a vender. Que valga la pena mi mascarilla. Claro, que valga la pena la mascarilla, el labial, el peinado, todo. Y no olviden suscribirse en la parte de abajo, en Instagram, activar la campanita de notificaciones y aquí en YouTube también. Ya saben, nos vemos en el próximo video. Bye. Y la Galaxia los invita a hacer un video de Galaxia. Obvio, sí. Y pronto se vendrá algo muy bueno con su video, ¿cierto? Sí. A que estén súper atentos. Bum, bum, bum. Y el bum, 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 bum. Bye.